Hola, soy Bautista Egui, voy a estar hablando en Clic Polo. Hola, soy Horacito Egui, voy a estar hablando en Clic Polo. Soy Marco Egui, estoy hablando en Clic Polo. ¡Gracias! Bautista, hablemos un poco de uno de los equipos más importantes de la historia que vos integraste, de tu Chapaleufu. ¿Cómo pensás que encajaría hoy Chapaleufu en este pueblo de Bahía? Sí, yo creo que nos hubiéramos adaptado o no buscaríamos, no sé, la verdad que era un equipo que jugaba tan ligero que no sé si tendríamos la necesidad hoy de los equipos, cómo bajan el ritmo. Pero bueno, son cosas que no se pueden probar, pero bueno. Se eran muy queridos en esa época, tal vez serían más queridos todavía en esta época por ser distintos, ¿no? No, puede ser, yo creo que era un... teníamos un planteo de juego muy divertido para jugarlo y para verlo. Entonces yo creo que la gente, aparte de ser los primeros cuatro hermanos que jugábamos juntos, yo creo que era un equipo que era divertido ir a mirarlo. ¿Por qué pensás que se los quiso tanto? La gente, ¿no? Que movilizaban tanto. Y bueno, primero porque en ese momento teníamos un sponsor muy importante. Y segundo, porque cuando vos te haces fan de alguien y gana, es mucho mejor. Porque si vos te haces fan de, no sé, Raúl de Manizalí siempre segundo, no te divierte tanto. Pero le dábamos un buen espectáculo y ganábamos. Entonces yo creo que el que iba a ver esos partidos decía yo quiero ser de este equipo. Porque seguramente coincidís, ninguno de los cuatro hizo un máster en simpatía de ustedes, ¿no? De carisma para llegar a la gente. O sea, tenían eso, una mística especial dando vueltas por ustedes, pero no hacían nada ustedes. Es plus por esa mística. Bueno, pero yo creo que hacer algo para que la gente te quiera es una mentira. Yo no lo haría, no, no. Por eso era muy natural y la gente lo tomaba de esa forma. Y por eso creo que le gustaba. Era, van a ver lo que había y nadie te mentía en nada. Por eso yo creo que también era importante no buscarlo. Porque nadie buscaba que la gente esté impresionada o vaya a ver ese equipo. Al polo le falta un Chapalufu hoy. Y bueno, es que todo lleva a lo mismo. ¿Cuántos fans tenía McEnroe? McEnroe era de otra categoría. Era una estrella de Hollywood, McEnroe. Que tal vez ni Federer lo sea. Aunque haya ganado 400 millones de torneos más. Pero tal vez ni Federer llegue a la idolatría de McEnroe del momento. Y estamos hablando de hace 40 años. Pero McEnroe era McEnroe. ¿No? Sí, sí, sí. Pero lo hacía porque jugaba de una manera que era distinta. Distinta a los otros. Entonces ustedes eran distintos. Entonces Chapalufu tenía una manera de interpretar el polo que la gente se sentía identificada con eso. Decía, ¿cómo queremos que juegue un equipo como estos? Y tenía fans de cualquier lado y sin que sean ni parientes ni nada. Tenía fans de ese polo. ¿Hoy cuántos fans hay de un polo? Porque todos juegan más o menos parecido. Es por eso. Todos juegan más o menos parecido. Aparte de fans, tenían gente que se divertía mucho viéndolos jugar por el estilo de juego. ¿Cómo eran ustedes cuatro? Ustedes cuatro tenían carisma sin querer ser carismáticos. Eso era curioso. Sí, pero McEnroe era lo menos carismático del mundo. ¿Estás con McEnroe? Y bueno, era lo menos carismático del mundo. Yo creo que no te saludaba, no hablaba. Y si podía, te puteaba la pasada. ¿Y ustedes también entre ustedes? Y nosotros también, si podíamos, o sea, no éramos lo menos carismáticos del mundo y con la gente no hablábamos. Pero teníamos una manera de jugar que la gente se sentía identificada. Que a la gente le gustaba la manera de jugar. Sumado a la camiseta, a los colores, a que éramos cuatro hermanos. Pero, de todas maneras, cuando entró Mariano Aguerres, seguía la gente identificada con Chapalefú. O sea, era una manera de ver un polo que le gustaba. Y que no pudo otro equipo, como lo hizo tal vez Coronel Suárez. Coronel Suárez en su momento tenía fanáticos. Pero no tenía fanáticos de papá. Papá, yo no era simpático tampoco. Ni Juan Carlitos. ¿Vos te lo imaginás a Juan Carlitos simpaticón? No. Pero tenían una manera de jugar perfecta. Para su época eran perfectos. Entonces, lograban el fanatismo sin compromiso. Que es muy difícil de lograr. ¿Extrañás un poco aquellos tiempos? Pues, bueno, todo pasa. Probablemente no se puede extrañar algo que no va a pasar de vuelta. O sea, no va a volver a pasar. Y si se mete Chapalefú a jugar ahora, probablemente lo recaguen a palos. Entonces, mejor extrañarlo. Y que pasó. Que queda en la historia. Pero no sé si van a poder los equipos que vienen, con la forma de jugar, que son todos más o menos tienen la misma estructura de juego. Porque la Dolfina es un poco mejor que la Lartina, pero juegan más o menos a lo mismo. Más o menos tienen la misma forma de jugar. Y la alegría es la alegría, pero tienen más o menos el mismo sistema. No es... Lo que te daba la naturalidad del polo de los deportes era que había distintos estilos de juego. Hoy ya no hay tantos estilos de juego. Hay una... Cambiazo y Facundo Pérez. Juegan más o menos a lo mismo. ¿No? Son parecidos. Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué recuerdos tenés hoy con el tiempo? O sea que hablamos de esto de los tiempos mejores de ustedes, lo de hinchada de gente, lo de aliento, de Chapalefú. Que era tal vez el equipo que más gente reunía en eso de aclamarlos. Bueno, algo tenía que, indudablemente, le llegamos a la gente de alguna manera. Un poco porque éramos cuatro hermanos, porque el polo era... Teníamos un polo absolutamente ofensivo. Prácticamente no teníamos defensa. Era atacar, 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 atacar hasta que pase lo que pase. Y en cualquier condición, digamos. Y bueno, y ese polo, indudablemente, había mucha gente que se vio identificada, que le parecía un espectáculo interesante. Y se ve que les gustaba. Indudablemente les gustaba. Era muy raro lo que pasaba con ustedes, ¿no? Porque ninguno de los cuatro era súper simpático, pero generaban una admiración, una... Es que no tenés que ser simpático. Porque no los conocés a todos, ¿no? No es un problema de simpatía. Es un problema de que vienen, miran y les gusta lo que ven. Y bueno, igual, por más simpático que seas, no generás que la tribuna le guste lo que haces adentro de la cancha, ¿no? Son dos cosas distintas. ¿Cómo recordás las épocas de masingar al equipo, de la publicidad en todos lados, de la publicidad de vaqueros? No, de... Sí, lo que pasa es que Malboro fue un poco... Empezamos con Malboro y estuvimos, no sé, 15 o 20 años con Malboro que en ese momento hizo más publicidad que otros en ese momento. Y bueno, se ve que le dio un plus de que nos conozcan, digamos, algunos que no tenían nada que ver con Polo. Tenés que ir a la cancha y se tienen que entusiasmar con lo que ven. Y mirás para atrás y recordás aquellos tiempos de publicidad, de exposición, de fama, de notas en revistas, ¿qué te genera? Son un plomo ustedes. Son un plomo, no es extraño para nada. Me molestaban antes y ahora mucho menos porque me preguntan una cosa cada tres años. Así que en esa parte estoy mejor. Bien, pero era muy gracioso verlos a ustedes en notas de revistas de actualidad. Me acuerdo de una con Camellon, ¿no? Bueno, en Dubái, sí, nos habíamos sacado una foto en Dubái con arriba unos camellos. Bueno, te pasaban las cosas que pasan, les pasan ahora a los que están, qué sé yo. Bueno, quieren hacer una nota y como los cuatro parados tienen que inventar una cosa y te terminas colgando una planta, subiendo un camello y haciendo cualquier boludez para que la foto sea distinta. Y bueno, las hicimos, muchas veces las hicimos. Se tira el lolo que sigue, Bautista que la recupere, dice esto lo arreglo yo. Y se viene Bautista y ahí juega esa habilitación. Para Gonzalo Egui, se viene la contrarora. Responde Indios Chapalofu que quiere empatar el partido. Se viene Gonzalo, la marca de María Maguerre. Va Gonzalo, va Gonzalo. Vamos a ver si tiene un aprocho de ahí la mocha que se le eleva, se le abre demasiado. Gonzalo que va, Gonzalo que va. Ta, 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 ta. Sí, 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 sí. Y 12 iguales, Indios Chapalofu y El Erfina nuevamente están empatados. Y hace un rato que estamos esperando este momento, que se ponga el partido así, de ida y venida otra vez. Este ritmo que estamos esperando de estos dos grandes equipos. El aprocho de Gonzalo que se le iba sobre la izquierda. El palo abierto impecable de Gonzalo, pidiendo permiso a ese palo izquierdo. ¿Cómo puede definir a tus tres hermanos dentro y fuera de la cancha? Poquitas palabras. A ver, sin putearlos es muy difícil. Nada, qué sé yo. Creo que el alma del equipo era Gonzalo, que era el que nunca puteaba a nadie, que era el que jugaba a una velocidad impresionante y siempre era la rueda de auxilio para el resto. Era dentro y afuera de la cancha el mejor compañero lejos, pues nunca tenía un problema. Después vos tenías a Marcos, que el día que estaba tocado por la varita era el mago y otros días no era el mago. Pero un tipo que te ponía al uno lo volvía loco porque le metía gol. Era muy difícil jugar contra un tipo que te estaba atacando todo el tiempo. Entonces, eso le daba al equipo una velocidad impresionante. Y bueno, el Garacito era el más hincha pelota, pero el que nos estructuraba un poco para que en esa velocidad no nos desordenemos. Nosotros teníamos eso, éramos particularmente diferentes. Un Bautista Egui no había en ese momento. No había un Bautista Egui. Un Marcos Egui menos, de Bach menos. ¿No? Un Gonzalo Egui, difícil. Nosotros por ahí, Gonzalo y yo, éramos más clásicos. Pero ni Bautista Egui ni Marcos como prototipo de Bach o como prototipo de uno habían existido. Fueron los primeros que aparecieron con las virtudes de Bautista y las virtudes de Marcos de Bach. Entonces, se armó un equipo que tenía velocidad y algún... Tenía sobre todo velocidad y juego de equipo. Dos cosas que eran, en ese momento, valorables. ¿Cómo definirías a tus tres hermanos como jugadores y como personas? Bueno, lo que pasa es que los jugadores... Habíamos logrado hacer... ¿Qué es? Que esa parte es difícil. Hacer un equipo que era que combinábamos los cuatro, habíamos logrado combinarnos todos en las funciones que teníamos que hacer y en otras. Porque teníamos un polo tan ofensivo que era... Era casi sin defensa. Horacito era un tres estratégico, pero no tenía mucha marca. Yo jugaba de Bach y jugaba atacando. Yo jugaba atacando. Yo la mejor... Las mejores versiones nuestras era cuando estaba yo atacando. Bauti tenía un momento donde que a la velocidad que andábamos no había muchos con esa precisión de taqueo a esa velocidad. Y bueno, Gonzalo daba un poco todo. Era el que más marca tenía, pero era el que hacía encajar un poco todo para que ande. Y fuera de la cancha, como persona, cada uno de ellos, ¿y vos? ¿Cómo lo definís en poquitas palabras? Y somos todos nada que ver. Somos nada que ver. Cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su personalidad. No decimos las cosas en la cara cuando estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo también. O sea que somos libres. No somos hermanos unidos por la sangre. Por ahí estamos unidos por alguna idea en común, pero no por la sangre. Y como persona, a los cuatro, incluido vos, ¿cómo definirías en pocas palabras a cada uno? ¿Cómo? Bueno, qué sé yo. Son mis hermanos. ¿Cómo hago? Bueno, no sé, cada uno tiene sus características. No sé, Bautista habla menos, Horacito a veces habla más. Gonzalo decían que era el más bueno, vos el más irónico. Bueno, lleva eso. Lo que te dijeron está bien, me da fiat. Y la última. Han quedado en el tiempo recordados por la calidad del equipo, por los títulos y por lo que se decían adentro de la cancha. ¿Recordás algo especial que se hayan dicho que todavía aún te cabe gracias, te digan? No, no. Hay que ser. Hemos gastado todo. Nunca nos quedamos con nada por decirnos. Así que... Y en un momento en el que no te cobraban tanto por decirle a tu compañero, ahora tenés que estar un poco más. En un momento con tu compañero había piedra libre, pero era como nos tratábamos en la vida, no era distinto. Lo que pasa que en otros lados la gente no lo veía. Bueno, hasta mamá terminaba salpicada en alguna puteada porque, bueno, era para todos lo que sea. No tuvimos mucho filtro para decirnos cosas. Les pregunté a Bautista en esta misma nota y me dice algún insulto gracioso o algo. Pero lo divertido era que nosotros jugábamos en la cancha y afuera pasaba lo mismo. O sea, no era que nos insultábamos en la cancha. Afuera era exactamente igual, decía él. Era parecido, sí. Era parecido. ¿Cuál fue el insulto más gracioso que escuchaste? No, no, no. Porque había miles. Eso tenía, ¿no? La gente se reía en otros tiempos que los insultos de ustedes eran muy, muy especiales. Sí, eran insultos que hoy, bueno, parezco tarado, pero McEnroe tenía eso que hoy no lo tienen. Rompía la raqueta, le decía al Aiman, sos un hijo de mil puta. Tenía eso que lo hacía distinto, que lo hacía. Decían, la gente decía, esto es diferente. Hoy los insultos nuestros serían expulsión automática. O sea, no podríamos jugar en este polo ni el equipo, ya no con los otros. Nosotros no podríamos jugar porque el hijo de puta arrancaba en el minuto uno. Entonces, bueno, pero eran todas cosas que le daba folclore a un equipo que tenía un folclore especial. La última. ¿Pensás que nunca va a existir un chapaleo foco? Otro chapaleo foco. No, no, por todas estas cosas que hoy no te permiten ni los referis. Hoy no te permiten al referis putear como puteábamos nosotros a los compañeros. Sí, más allá de la puteada, digo, el mito, ¿no? Sí, pero el profesionalismo trae que todo se empareje. Entonces, le decís algo a tu compañero, el referis te pone técnico. Entonces, bueno, todos más callados. Antes era un poco más natural todo, porque también yo he visto más puteadas en Suárez y en los partidos de Suárez y Santana. O sea, ahora por ahí hay insultos, pero mano a mano, medio bajito, que nadie los escucha. Es un insulto más, una pelea más profesional. Nos vamos a pelear, pero no va a escuchar nadie. ¿Terminaban muy enojados entre ustedes después de tantos insultos, un partido? ¿O nunca? ¿Alguna vez sí? ¿Cómo hacían para bajar a tierra después? No, es como un partido de fútbol, ¿viste? Los jugadores dicen, lo que pasa en la cancha termina en la cancha. Y más siendo entre hermanos. Después, un día, porque en eso no era en el partido, era en la vida diaria y en las prácticas. Y era, entonces, también por ahí, es una forma de hablar, por ahí muy mala, pero la que tenemos, pero es una forma de hablar. Pero bueno, nos decíamos todo en la cara, en toda la hora de corregir cosas, era muy importante. ¿Cuál fue el mejor insulto, el más gracioso que has escuchado en un partido de Chapalofu? No, no, en mil, no sé, qué sé yo. No, no me acuerdo, pero no sé si eran graciosos. La verdad, la gente se reía, sí. Sí, pero ahora no me los acuerdo, pero no, no, cualquier cosa. Dijimos que en ese momento no te cobraban técnico, se reían hasta los referis. Era mucho más normal. Hoy decís, oh, y ya te cobras, se te sacan amarillas. Era muy gracioso como se criticaban caballos también, ¿no? Bajate de eso. No, no, o sea, entraba hacia el minuto uno, te decía, bajate de esa porquería que nos van a meter miles de Chaker. Y tenías razón, lo que pasa es que por ahí no tenías tiempo de bajarte. Y no había otro, vos por ahí. ¿Estraneás esos tiempos o sos de las personas que dicen, está bien, parte de la vida, ya está? Ah, eso, no, no, ya está. Se te dio de esa forma y ahora se da de esta, así que no, no, lo vivo como que, sí, una parte muy divertida. ¡Gracias!